¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a morir aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Izan. Mi familia y yo... estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo, solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.